La ley de la Fiscalía General de la República se elaboró sobre los cimientos de la derogada Ley 83 del 11 de julio de 1997, siendo un suceso trascendental tanto para los trabajadores de la institución como para los órganos, entidades y ciudadanos del país que de una forma u otra se relacionan con ella. Sobre las novedades de esta nueva normativa, hablamos con Fernando Rodríguez Infante, fiscal jefe del Departamento Independiente de Auditoría Interna de nuestro órgano. Fernando, ¿cómo está compuesta esta ley? Bueno, la Ley 160, Ley de la Fiscalía General de la República, se aprueba por la Asamblea Nacional del Poder Popular en su sesión ordinaria del 14 de diciembre del 2022 y se publicó en la Gaceta Oficial de la República número 5, ordinaria, de 13 de enero de 2023. Por lo tanto, se encuentra vigente en este momento en todo el territorio nacional, con seis títulos, 18 capítulos y 121 artículos, es decir, 69 más que la ley anterior. ¿Cuáles son las novedades que trae la Ley de la Fiscalía General de la República? Vamos a verlo por título. En el título número uno de la Fiscalía General de la República, ahí se determina el objeto de la ley que regula su organización y funcionamiento. Y se establece que la Fiscalía es un órgano del Estado que constituye una unidad orgánica indivisible, que es una de las cuestiones que se introducen como novedosas en la Constitución del 2019 y que permite decir que la Fiscalía es una sola en todo el territorio nacional y con independencia funcional, subordinada al Presidente de la República. Esto también se recoge en el artículo 157 de la Constitución, puesto que la Fiscalía actualmente se subordina al Presidente de la República y no a la Asamblea Nacional del Poder Popular y al Consejo de Estado cuando esta recesaba, como se decía en la anterior ley. También establece los principios que rigen la actividad de la Fiscalía. O sea, hay un espacio en el que se establecen totalmente los principios que rigen y perfecciona los objetivos y funciones en correspondencia con la misión. O sea, la misión de la Fiscalía que establece el artículo 156 de la Constitución de la República de Cuba. Eso es con relación al título 1, las novedades principales. Ahora, en el título 2, que se titula de la organización, ahí se define la integración de la Fiscalía General por fiscales y trabajadores que aseguran la gestión de la Fiscalía. Es decir, que se le da una definición dignificante a los trabajadores que no son fiscales, donde están profesionales y trabajadores de las diferentes categorías ocupacionales, pero que aseguran la gestión de la Fiscalía. Porque en la Fiscalía todo es importante, no solamente los fiscales, sino todos los que la integramos en sentido general. Se reconoce también como unidades organizativas en este título 2, la Secretaría del Fiscal General, la Escuela Nacional de la Fiscalía General de la República y la unidad administrativa. Se amplía la facultad del Fiscal General de crear, modificar o extinguir órganos o unidades organizativas. Que en la anterior ley nada más se le daba la facultad de crearlo. Bueno, ahora puede modificarlo y puede extinguirlo, si las circunstancias así lo requieren. Se introduce la delegación de funciones en todos los niveles de dirección de la Fiscalía. Se faculta al Fiscal General de proponer a los organismos competentes los cargos propios que requiere la Fiscalía General de la República y su jerarquización en la escala salarial establecida. Agrupa nuevas y perfeccionadas atribuciones del fiscal y tiene en cuenta la reforma procesal y judicial en el país. O sea, que estas atribuciones del fiscal que están en el título 2 de la organización, tiene en cuenta todo lo que trajo consigo la reforma procesal y judicial, que son funciones que tiene que realizar la fiscalía y dentro de ellas las atribuciones del fiscal para cumplir con esas funciones. Y se dispone la obligación de cumplir con el término de los requerimientos y pronunciamientos del fiscal. O sea, en la anterior ley están los requerimientos y los pronunciamientos del fiscal, pero no estaban los términos para cumplir estos requerimientos y pronunciamientos que la ley 160 del 2022 sí y lo regula. Aquí también se establece el agotamiento de nuestra vía administrativa, o sea, el procedimiento administrativo que creó la Fiscalía ante impugnaciones ante el superior jerárquico del fiscal actuante y se establece como algo muy novedoso también el acceso a la vía judicial si persisten estas inconformidades. El derecho de escucha de la persona inconforme con la respuesta de quejas y reclamaciones, así como aportar los elementos que considere. Esto impacta no solamente a lo interno de la Fiscalía, sino también a lo externo, a la población, a los que acuden a la Fiscalía con quejas y reclamaciones en cumplimiento de un derecho constitucional que tienen todas las personas. Muchas gracias Fernando por acompañarnos hoy. Solo me resta invitarlos nuevamente a que nos escuchen cada viernes para conversar sobre los temas de interés desde la óptica del derecho.